¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Sois muchos los que me seguís preguntando por la última hora de Mila Ximénez. La verdad es que este ingreso último que he realizado hace unos días preocupa bastante. Estaba ya débil de por sí después de los dos anteriores tratamientos. Y este tercero parece que lo han millado bastante. Hemos hablado de las declaraciones de Laura Fah que fue un poco dura diciendo que no estaba bien, que no soportaba que los fotógrafos se acercasen a ella, que ella que era tan coqueta, que se había hecho portadas de lecturas de los lipstings y estas cosas que se hacía, que no lleva bien que ahora de repente la saquen con un parche en el ojo, que no la dejen en paz, que se marea, que tiene muy poquitos apoyos ahora mismo porque se ha rodeado de un círculo muy pequeñito, un miscueto, que no coge el teléfono a nadie y que yo creo que es normal. Es que a ver, es una persona que ha vivido trabajando toda su vida y ya solamente el hecho de parar, eso ya se nota, ¿no? La preocupación está ahí, la gente la quiere porque se ve. No me paréis de mandar comentarios para preguntarme cómo está y le deseamos lo mejor. Pero es cierto que ahora mismo oficialmente está ingresada porque debido al tercer tratamiento está muy desmejorada y muy débil, ¿vale? No es que sea por algo concreto o que esté realizándose una nueva intervención o algo así, simplemente que está tan débil debido al último tratamiento que han preferido ingresarla y que esté con un cuidado más cercano y constante. Desde aquí desearle una pronta mejora, desearle todo lo mejor y que de verdad esperemos que pronto tengamos una noticia de que tenga que salir y que todo va bien, ¿no? Y que pueda volver a trabajar, que es el gran deseo de ella, que hasta el último momento apuró en salme y solamente lo dejó cuando ya no podía más y veía que no podía hacer vida normal con los tratamientos encima, ¿no? Comentar, opinar, darle mensajes de apoyo a Miriam Siménez, darle like al vídeo como muestra de cariño también y nos vemos en un próximo video. Chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeo diarios. Tienes cadena Fonjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!